Un grupo de diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Frente de Izquierda quieren compartir sus puntos de vista a propósito de la resolución que ha tomado el Pleno a propósito del tema Caso Mónex. Y bueno, pues quisiera en primer lugar, a reserva de que está por incorporarse el coordinador del PRD, Silvano Orioles, cederle el uso de la palabra al diputado Roberto López. Buenas tardes. Bueno, bueno. Buenas tardes. Queda claro para nosotros que la decisión que está tratando de tomar, y subrayamos, está tratando porque no se ha tomado, está tratando de tomar el PRI a nombre de la Cámara de Diputados, tiene toda la intención de que el Caso Mónex no se ha investigado. Hoy en la votación que se tuvo, es única y exclusivamente para resolver si se discutía hoy el tema, y bueno, ha sido aplazado nuevamente, y nosotros vamos a seguir insistiendo. En la sesión del día martes, vamos a volver a meter el punto para que se discuta, y si se pospone nuevamente, será en la siguiente sesión. ¿Qué queremos señalar? Que el artículo 93 de la Constitución señala claramente que la integración de una comisión de investigación es a petición de por lo menos 125 diputados. Es decir, y como lo comentamos en esta sesión, en la discusión que se tuvo, no estamos pidiendo la autorización de la Junta de Coordinación Política. Estamos, en este caso, avisando y pidiendo que se dé el procedimiento necesario para que se constituya esta comisión de investigación. No hay, en este sentido, impedimento legal por el cual se tenga que no proceder a la integración de la comisión de investigación. Entonces, vamos a seguir insistiendo en cada sesión, y por supuesto, recordándole al PRI que tiene que ser congruente con lo que se ha señalado en diversas ocasiones, en el sentido de la transparencia. Entonces, el Frente Legislativo de Izquierda no está dejando de lado la discusión. El martes próximo y en cada sesión lo haremos hasta que se integre la comisión. Es un derecho constitucional que, en este caso, más de 130 diputados del Frente Legislativo de Izquierda hemos decidido solicitar la integración de esta comisión y vamos a mantener esta insistencia. El diputado Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Gracias. Decir que vamos a insistir una y otra vez, y si es preciso, durante todo este periodo y el siguiente en que se constituya la comisión Mónex, porque quien está impidiendo en los hechos la constitución de esta comisión es Enrique Peña Nieto y su alfil Luis Videgaray. No hay otra razón para que haya tanto pánico, tanto temor a que se escarbe que es realmente lo que aconteció hasta profundidad en este tema de Mónex y por eso el PRI lo defiende como causa santa el que no se constituya esta comisión, porque saben que están todos embarrados. Esa es la realidad. Pero nosotros vamos a insistir porque el artículo 93 constitucional consagra un derecho de las minorías a poder constituir comisiones investigadoras para empresas de participación estatal mayoritaria u organismos descentralizados. Y nosotros cumplimos a cabalidad con ese supuesto. La dirección jurídica de la Cámara así lo avaló y el PRI que anteriormente exaltaba a la dirección jurídica cuando dijo que no era procedente nuestra primera solicitud, ahora descalifica y presiona a la dirección jurídica de la Cámara porque emitió un veredicto que es congruente con la constitución política del país. Entonces nosotros vamos a insistir, este tema tiene que ventilarse en el Pleno, se está planteando una muralla en la Junta de Coordinación Política y una idea de que ni siquiera se discutan los temas. Nosotros vamos a insistir, así estaban con Michoacán, así han estado con otros temas. Creen que no dejando que nos expresemos los temas se mueren, los temas siguen y nosotros vamos a seguir insistiendo porque es un derecho y hoy decíamos en tribuna que se exalta la aprobación del artículo 40 constitucional en la parte del Estado laico que es muy válido, muy importante pero al mismo tiempo en el 93 no se está cumpliendo, no se cumple crear la Comisión de Investigación y Felipe Calderón tampoco nos ha respondido las preguntas parlamentarias. Esto es una incongruencia y nosotros como parte del Frente lo vamos a hacer valer. Diputado José Luis Muñoz, por favor. Muchas gracias. Solamente nosotros quisiéramos pedirles a todas y a todos ustedes que no dejen el tema, es un tema demasiado importante para el país y lo que hoy está pasando es lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, la incongruencia del Partido Revolucionario Institucional. Una de las grandes ofertas de campaña de Peña Nieto y de esa coalición fue el de formar una instancia contra la corrupción cuando Peña Nieto es el resultado de un proceso de corrupción y de fraude. Y ahí está. Si cumplimos con lo que dijo la expresión jurídica de la Cámara, en la primera solicitud que planteamos dijeron no, háganlo a CONDUCEP, lo hacemos para CONDUCEP y hoy dicen que no. Y además la Junta de Coordinación Política se excede en facultades que no tiene por qué ir ninguna ley secundaria, ni ningún reglamento interno ni nada, por encima de lo que marca el 93 Constitucional. No lo dejen, les pedimos, revísenlo. Es un tema, como dicen mis compañeros, vamos a seguir insistiendo. Va a ser la piedra en el zapato de todo este periodo y de los que vienen. De manera permanente les vamos a seguir insistiendo. Para que ustedes también estén al pendiente de ello. Diputada Socorro Ceseñar, Chapa. Gracias compañeras y compañeros de los medios. El motivo fundamental por el cual se pretende estar retrasando la aprobación de la conformación de esta comisión investigadora del caso Mónex es precisamente para no quede más a flote el alto grado de corrupción, el uso de dinero ilícito utilizado por Enrique Peña Nieto para comprar la presidencia de la República. Ese es el motivo fundamental. Reiterar que el Frente Parlamentario de Izquierda y otras y otros diputados de otras fuerzas políticas que se sumaron con su firma para demandar la conformación de esta comisión seguiremos en insistencia. Nuestra posición ha sido siempre de abatir la corrupción y es imperiosa la conformación de la misma comisión que hemos estado demandando. El respaldo está dado sabemos que se van a sumar en el momento de la votación y lo saben. Por eso no han permitido que se agende en la orden del día para su discusión porque saben que hay más compañeras y compañeros diputados que respaldan y que están en la posición de no permitir la corrupción en este país. Enrique Peña Nieto con esa y otras paliobras compró la presidencia de la República. En su servidor Carlos Reyes Gamis bueno efectivamente nosotros señalamos que el diputado Manlio Fabio Beltrones ha determinado cancelar cualquier investigación que tenga que ver con el dinero sucio en la campaña de Enrique Peña Nieto. Pero además no sólo en este caso sino en cualquier asunto que esté vinculado a la afectación de sus intereses ilegales pues han mostrado cerrazón han mostrado prepotencia han mostrado exclusión. Creo que el diputado Manlio Fabio Beltrones con esta actitud coloca en riesgo un evento el primero de diciembre que en esta cámara se va a llevar a cabo podría Peña Nieto probablemente estar tomando protesta en Soriana nosotros no vamos a estar en una actitud pasiva frente a esta exclusión indebida y antidemocrática que por lo demás pues no es una canonjía o una prebenda es un derecho constitucional que los como diputados estamos ejerciendo legalmente acreditamos la solicitud no tiene por qué ser simplemente excluida no sé si hubiera algunas preguntas es decir cuál sería el siguiente paso se rechaza la discusión hoy cuál es el siguiente paso cuándo se crea o cómo se crea y bajo qué condiciones jurídicas se podría crear porque el PRI iba a poner trabas infinitas pero cuáles son precisamente esas bases jurídicas legalmente el PRI no tiene argumentos para evitar la creación de la comisión entendemos que hay un exceso de atribuciones de la junta de coordinación que quieren en este caso imponer que por supuesto los grupos parlamentarios incluyendo al PAN han manifestado no estar en acuerdo en este tema y lo que se votó hoy fue que no se discutiera hoy el tema en el pleno de la cámara para la integración legalmente no hay impedimento es un derecho constitucional luego entonces el próximo martes vamos a volver a insistir bueno desde la junta de coordinación desde la mesa directiva vamos a volver a insistir en la inclusión en la orden del día del tema y si no se da ni en la junta de coordinación ni en la mesa directiva otra vez al iniciar la sesión vamos a insistir en que se vuelva a considerar por el pleno la discusión del tema hasta que se lleve a cabo la integración de la comisión legalmente no hay impedimento legal perdón para que se niegue por parte de la junta de coordinación o incluso de la cámara de diputados la integración de dicha comisión diputados no es una letra de cambio lo que ustedes están pidiendo la conformación de esta comisión para el caso Monex a cambio de que no le echen a perder su fiesta Enrique Peña Nieto no, nada tiene que ver estamos nosotros en una atribución constitucional del 93 que es que por lo menos 125 diputados puedan crear o solicitar la creación de una comisión de investigación no es el primer caso desde 1977 a la fecha la cámara de diputados ha creado por lo menos 16 comisiones de investigación que han presentado informes y esta no es un caso excepcional hay un caso que está en la opinión pública que es el caso de Monex con la intervención de Inicio Efra Soriana las tarjetas y que nosotros en este caso estamos planteando como una investigación que tendrá que tener la cámara de diputados por esta comisión y que en su momento se tendrá que dar un informe al pleno de la cámara y al ejecutivo sobre esta investigación nada más yo quería agregar un asunto con este tema de la comisión el punto que yo resaltaría es que estamos viendo la nueva cara del PRI que así lo han presentado que a estos escasos meses de instalada la legislatura están imponiendo sus caprichos por encima de la legalidad de esta cámara algo está pasando en la ley de la ley de la ley Gracias.